gente del pescador tv cómo les va en esta oportunidad les voy a presentar primero mi hermano un adicto a la fama un adicto a la fama exactamente voy a presentar este reel que hemos traído nosotros de fábrica directa a un precio que es inexistente para qué es este reel no no flay cast no te dije esto es para bailar llegó la hora de bueno estamos trabajando escuchen el precio de esto que dijiste que era un rip para para panzones dijo como para panzones que quiere decir mira se te hace se te hacen bolitas en el puló vela y 57 mil 500 pesos es terrible es regalado es regalado únicamente acá y al contado hacemos envíos al interior y a donde ustedes quieran gente estamos acá en la avenida santa fe 2450 local 6 de lunes está con el parkinson el camarógrafo los esperamos a que mariano pesca esto es único no se vio nunca prepárense para los quilombos a y síganos en instagram mariano pesca oficial los espero chau